Olivia Collins respondió al ataque de New York sobre las supuestas deudas de la vedette. En días pasados, New York Marcos respondió a Olivia Collins en un tenso intercambio relacionado con una acusación de deuda por extensiones de cabello. La vedette cubana aseguró que se trató de un intercambio publicitario y que cumplió con sus compromisos, mientras que Collins, quien había opinado sobre el asunto, fue criticada por Marcos por intervenir en temas que no le corresponden. New York Marcos explicó que el acuerdo consistía en un intercambio por publicidad, asegurando que cumplió promoviendo el producto durante tres meses, lo cual excede las menciones generalmente requeridas para este tipo de acuerdos. Ante esto, Collins fue consultada por la prensa acerca de la supuesta deuda de Marcos a una extensionista llamada Ana Karen Bermúdez, que la acusó de deberle aproximadamente 85 mil pesos mexicanos. Collins señaló que no se vale el insulto, no se vale que salgan también bañadas otras actrices. Ella quiere sacar lo que trae adentro y las vulgaridades no, no voy con ello, yo respeto a todo el mundo, pero que no insulten a los demás, criticando la manera en que Marcos abordó el tema. Collins hizo un llamado a discutir con argumentos y evitar los insultos, resaltando que respetaba a todas sus colegas. Marcos, conocida como la mujer escándalo, respondió a Collins explicando que había cumplido con los términos del acuerdo publicitario y que por lo tanto no existía ninguna deuda pendiente.